La asociación MAMA, un colectivo de sueños, nació de la unión de muchas mujeres con distintas miradas que nos unimos para ver nuevas posibilidades en nuestra vida. Venimos realizando ya el tercer año de la campaña MAMA Sando, donde vamos impactando en 14 merenderos, llegando de esta manera a 1.200 niños. También tenemos un área cultural, donde venimos realizando ocho conversatorios con distintas temáticas y este año hemos realizado el primer Congreso de la Mujer, donde participaron 25 expositoras en 14 temáticas para mostrar a la mujer en sus distintos aspectos. Venimos realizando paso a paso en esta construcción hacia la mujer, donde vamos armando redes de transformación en la vida de cada una, porque el objetivo final es que cada mujer se vea como una nueva posibilidad en su vida y en la de sus hijos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!